¡Hola! Antes que nada quiero hacerte la invitación a que me sigas en mis demás redes sociales. Abajo en la cajita de descripción te estaré dejando el link de cada uno de ellos. ¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy les traigo este maquillaje. Este maquillaje la verdad no sabía qué título ponerle, pero parece como un tipo galáctico por las estrellitas y los colores. Entonces, pues así el nombre y espero que les guste. Para este maquillaje utilicé la paleta cara 11 y estoy utilizando este primer color que ya señalé. Este azul eléctrico y lo estaré poniendo en el canto externo tratando de saturar muy bien esa parte. Y poco a poco ir difuminando y extendiendo hacia arriba y hacia los lados poco a poco, pero sin olvidar difuminar. Paso siguiente estaré utilizando este color como rosa fuerte, muy bonito y lo estaré poniendo en el otro lado tratando igual de saturar muy bien. Y lo estaré igual difuminando tratando de saturar bien mi párpado. Paso siguiente tomo la brocha azul y nada más estaré como que juntando los dos colores para dar un degradado. Ahora vamos a tomar corrector. Yo estoy utilizando este corrector de L.A. Girl amarillo y estaré dando como un semi cut crease. Pero nada más en la esquina solamente para marcar como la cuenca y lo voy a difuminar con nuestros dedos. Ahora vamos a utilizar esta paleta. Yo estoy utilizando la paleta Mochi de NYX y estaré utilizando el amarillo que ya estoy señalando. Y con una brocha lengua de gato estaré aplicando el color amarillo. Con nuestra yema de nuestros dedos estaré utilizando este color que es como blanco, tornasol. Y lo estaré poniendo en medio. Y por último estaré utilizando este color como fuchsia y lo estaré poniendo en el canto externo igual con la yema de nuestros dedos. Ahora para las postizas estoy utilizando estas pestañas de Mink de Ariana Lashes en el nombre Olivia. Recuerden que tengo código de descuento. Ahora estaré utilizando esta crema en barra en color verde y lo estaré poniendo en la línea del agua. Ahora estaré utilizando estas decoraciones, son como puntitos tornasolados y estrellitas. Los puntitos los estaré poniendo cerca del lagrimal y las estrellitas en el canto externo. Ya por último obviamente pongo mi base, hago correcciones, iluminador. Y para labial puedes utilizar un nude, va muy bien este tipo de labial. O si no, un labial más fuerte que es este como rosado fuchsia. Y este maquillaje ya está terminado chicas. Espero que les haya gustado, así que nos vemos. Bye bye.